Se oye una voz en el cielo, de la Divina Majestad, Págame la Cruz del Cielo, Santísima Trinidad. Santísima Trinidad, tu devoto quiero ser, Y en todas mis necesidades, tú me has de favorecer. Salga lo malo de adentro, Entra a la pura verdad, entre los coros de los ángeles, Con la Santísima Trinidad, con el manto de la Santísima Trinidad, Se ha envuelto mi cuerpo, con el escapulario de la Virgen del Carmen, Se ha cubierto, para que no se ha visto, ni oído, ni preso, ni herido, Ni de mis enemigos vencidos. Cruz Santa, Cruz Divina, Cruz Divina, Por el Señor que murió en ti, que cosa mala no llegue a nosotros, Amén. Señor, dale luz a las tinieblas, Y consola a las almas tristes, Por las tres caídas que diste en la Cruz, Jesús, Jesús, Jesús.